Peluquerías Pedro Collantes, certificadas con la Q de calidad como una de las más prestigiosas peluquerías de Cantabria. En Santander y Torrelavega, peluquerías Pedro Collantes, caballero, señora y estética. Trabajamos con L'Oreal y Kerastés y Ardeco en estética. Micropigmentación láser, continua formación de nuestros profesionales. Acércate a conocernos, estamos en la calle Joaquín Hoyos número 2 en Torrelavega. A ti, que vas a un bar y no pides cualquier sidra, pides somarroza. A ti, que aportas tu granito de arena recogiendo manzanas o repartiendo sidra. A ti, que en tu mesa nunca falta una botella de somarroza en cada celebración. A ti, que te distingues eligiendo los mejores productos para tu establecimiento y cuentas con nuestras sidras. A ti, que eres embajador de somarroza, seas de donde seas y vayas a donde vayas. A ti, que nos apoyas desde cualquier lugar del mundo. A ti, que siempre estás ahí. Esto no es una felicitación más, es un gracias. Gracias a todas esas personas que frente a opciones más baratas, eligen y valoran la calidad de su barroza. Muchas gracias, va por todos nosotros. Exclusivas M&D Martínez y 10 SL, distribuidor oficial de Pepsi, Sweeps y Estrella Galicia, patrocinan este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, que primero se pide salud. Hace unos años yo pedía fiesta. Ahora ya... Bueno, ahora salud la sigues pidiendo. No, no, ahora salud. Sara Torre está pensando en que todavía quedan horas de noche para irse de fiesta. Es muy joven, Sara. Pero también quiero salud, ¿eh? Claro. Salud y fiesta. Pero se te ve muy sana, ¿eh? Gracias. Se te ve muy sana. O sea que... Vamos a cerrar con Fernando Agüeros. Vamos a cerrar con él este especial de Nochevieja. Lo he dicho, que hayáis disfrutado mucho. Yo he disfrutado un montón. ¿Tú, Sara? Muchísimo. Un brindis, ¿no? Un brindis, claro. Vamos a brindar por... Primero con ella, con la dama. Primero por la dama, con el caballero. Salud. Y feliz año. Feliz año 2018. Feliz año 2018. Todos a la vez. Ah, sí, a la vez. Lo tenemos que decir a la vez. Ah, vale. Y ya con esto nos despedimos. Vale. Un, dos, tres. Feliz 2018. Feliz 2018. Y cerramos con Fernando Agüeros y una canción que se titula Mi viejo pueblo. Es de Cantabria, ¿eh? Es de Cantabria. Se nota, se nota. Para cerrar, Fernando Agüeros. ¡Gracias! 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 Detrás de una nube el sol se adivina, bañando de luces color esperanza, a un pueblo escondido entre la neblina que huyendo de olvido con el tiempo danza. Mi patria es un niño surcando las brañas, una bicicleta y una fuente clara. Mi mundo giraba entre las montañas, maldices cantando al romper el alba. Caminos de piedra y un chigre vacío y un cielo estrellado contra mi ventana, regatos perdidos en busca de un río. Soñar fue sencillo en camas de lana, le temo al día que las campanas de aquella iglesia lloren a duelo. Y que la muerte cualquier mañana lleve por siempre al viejo pueblo, mi viejo pueblo. La nieve posaba sin prisa en las tejas Igual que los días en el calendario, los juegos prohibidos por esas callejas, los guardo conmigo en mi relicario. Rosarios y luto, campanos y prados, maraguas oscuros, rastrillos y dayes, pan y chocolate, tabaco picado, las puertas abiertas, la vida en la calle. Vicenta en agosto traía avellanas, la fiesta del valle, amores lejanos. Aún veo sus manos cogiendo manzanas, que sobrio el invierno, que leve el verano. Le temo al día que las campanas de aquella iglesia lloren a duelo. Y que la muerte cualquier mañana lleve por siempre al viejo pueblo, mi viejo pueblo. Aún tiene vida, canta los gallos y los miruellos. Trinan por mayo, fluye el arroyo. Man a la fuente, suena la flauta del viento urgente. Del viento urgente. ¡Suscríbete al canal! 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 A ti, que eres embajador de Soma Roza, seas de donde seas y vayas a donde vayas. A ti, que nos apoyas desde cualquier lugar del mundo. A ti, que siempre estás ahí. Esto no es una felicitación más, es un gracias. Gracias a todas esas personas que frente a opciones más baratas, eligen y valoran la calidad de Soma Roza. Muchas gracias, va, por todos nosotros. Peluquerías Pedro Collantes, certificadas con la Q de calidad como una de las más prestigiosas peluquerías de Cantabria. En Santander y Torrelavega, peluquerías Pedro Collantes, caballero, señora y estética. Trabajamos con L'Oreal y Kerastés y Ardeco en estética. Micropigmentación láser, continua formación de nuestros profesionales. Acércate a conocernos, estamos en la calle Joaquín Hoyos, número 2 en Torrelavega.